¿Qué va a ser la novena función de 75 puñaladas? Va a ser la novena función que hacemos de 75 puñaladas Es un policial negro de época Y lo interesante que tiene esta obra Es que cuando vos vas como espectador Entrás en el rol de investigador Como que decís, bueno, ¿qué va a pasar? Somos dos actores Es una obra que va al palo, es muy rápida Tiene momentos de humor Tiene momentos más tensos, más policiales, más dramáticos Nosotros, desde adentro, como actores Vamos sintiendo esas reacciones que tiene el público De, era él, no era él Cuando se ríen, cuando se asombran Cuando hay silencio total que vos ves Sentía esa energía que están ahí tensos mirando Se siente mucho la energía Y yo mucho planteo esto Que el teatro te conecta mucho con el presente Entonces se ve eso en los espectadores Que están ahí en ese momento Y no es que están pensando ¿Qué van a comprar mañana y el asado que se van a comer? Sino que están ahí, en el aquí y ahora Vamos a tener funciones en junio Tenemos pensado funciones también en agosto Los invitamos para este sábado 26 de mayo A las 22 horas en el Teatro Cajamarca Que es en calle España 1765 de Ciudad Para que vengan a ver 75 Puñaladas Un policial que los va a mantener ahí tensos Y van a poder entrar en ese rol de investigadores Que es muy divertido A las 22 horas en la tarde Y van a poder entrar en el Teatro Cajamarca A las 22 horas en el Teatro Cajamarca Y van a poder entrar en el Teatro Cajamarca ¡Gracias!